Exactamente compañeras, muy buenos días. Para ser precisos, en la zona de Santa Luz Mila se ha producido un nuevo robo de vivienda. Lo que observamos es cómo ha quedado la chapa de la puerta que ha sido violentada para que los delincuentes el día de ayer entre las seis y media y nueve de la noche hayan ingresado. Aprovechando, exactamente en ese momento no se encontraba nadie en la vivienda. Nosotros estamos con la propietaria y vamos a recorrer todos los ambientes porque los delincuentes en un lapso de 40 minutos se han llevado absolutamente todos los electrodomésticos. Observen aquí, el televisor que está aquí de 45 pulgadas plasma también se lo llevaron, se llevaron los parlantes, el equipo que estaba aquí abajo. Señora Reina, cuéntenos buenos días y explíquenos básicamente qué es lo que se han llevado estos delincuentes. El televisor, un equipo de sonido y acá la computadora, el CPU y han entrado a mi cuarto y también se han llevado lo que es este televisor también y un DVD, un alauto, un celular iPhone y este... Acá puede mirar usted, puede prender la luz, se puede prender la luz. Acá puede mirar usted todo lo que me han hecho, todo lo que han dejado prácticamente ropero. Se han vaciado el ropero donde se han llevado joyas, relojes, dinero que he tenido acá. Acá está el manejín donde estaba la laptop, que ha dejado prácticamente solamente lo que es el cable. Acá había joyas, relojes de valiosos y pues ropa también que se han llevado acá. ¿Vale? ¿Saben cuánto, señorito? Por lo menos en este ambiente. Televisor acá también, televisor. Acá en este ambiente más o menos se habrán llevado algo de 10 mil, 10 mil soles entre televisor y las cosas que ha habido acá. Se han llevado también en lo que es este... Acá había una... ¿Cómo se llama? Un celular y una tablet. Un celular y una tablet. Dejó la reja principal sin llave y ingresaron. Y se han llevado todo, tanto de primer piso como segundo y tercer piso. Acá por lo menos se han revoloteado todo. ¿Los vecinos le han podido dar algún alcance? ¿De qué vehículo vieron cercano por aquí? Bueno, no, no nadie. Ningún vecino nos dice a nosotros nada. Dice que no han visto nada. Sí dice que temprano había un carro blanco allá estacionado en una esquina, pero no tomaron interés, ¿no? No tomaron interés que iba a ser, pues, no un carro así sospechoso. ¿Usted comentaba, señora, también, que había observado en los días anteriores que estaban marcando la casa? ¿Qué pasó? Bueno, también, ellos. Ahora, no sé, pues, tengo que volver a ir allá a la dinigre para ver cuál es el resultado o cómo, en qué pueden ayudar, ¿no? Aquí, por lo menos, compañeras, para que tengan idea, observamos, habría sido una de las herramientas que han utilizado los delincuentes para poder también aperturar esta puerta y han subido también a los distintos ambientes. Sí, sí, acá han dejado inclusive un cuchillo acá, donde prácticamente la puerta también está, mira, la puerta, la chapa está rota acá. Para subir al segundo piso y tercer piso, la chapa está rota y así han subido hasta arriba al segundo piso, también han vaciado ahí los cuartos. ¿Cuántos cuartos han rebuscado aquí y sobre todo qué se han llevado? Tres cuartos, tres cuartos. ¿En todos los ambientes, en todos los pisos? Sí, en todos los pisos. ¿Y aquí también qué se han llevado? De acá se han llevado, como usted puede ver, mire, la puerta está rota, la chapa está rota. Se han llevado un televisor de 45 pulgadas, se han llevado un equipo, un dividit, se han llevado ropa de mi hijo que tenía acá, ropa de marca, se han llevado de acá sus zapatillas, su gorra de marca. Ha arrasado con todo aquí. Todo vacío. Sí, compañera, las escucho mientras nos muestra exactamente cómo ha quedado absolutamente todo aquí. La señora tiene la sospecha de personas, de raqueteros, pero ¿hay la posibilidad de que alguien que conociera directamente, que estuviera vinculada con la familia, alguna trabajadora o trabajador del hogar, que conociera qué cosas tenía la familia en casa, también pudiera estar involucrado? Gracias. Precisamente era lo que le consultamos hace unos minutos, señora Reina. ¿Usted tiene la sospecha de alguien directamente, algún trabajador del hogar, alguien relacionado a la familia, además de los raqueteros que nos había indicado que ya estaba marcando el inmueble? Sí, la verdad que ahorita no tengo sospechas de una persona, porque como le digo, hemos estado tiempo acá y no nos han robado, pero ahorita no sé en verdad de quién habrá sido. Ojalá que más bien lo que pido es más bien ir al señor de acá a un hotel que está cerca, él tiene cámaras, ojalá que las cámaras habrán captado algo siquiera para saber realmente quién entró, quién entró acá. Brian, para saber quién ha entrado acá. Sí, Mabel. Estamos viendo con asombro que se han llevado prácticamente todo. ¿A qué hora fue exactamente y cuánto tiempo les ha llevado? Según nos indica, ha sido entre las seis y media y nueve de la noche. Habrían tomado, nos contaba otro familiar, como máximo 40 minutos, pero lo extraño es que aquí por lo menos los vecinos, según nos han podido indicar, no han podido observar absolutamente nada, salvo la presencia de un vehículo negro sospechoso, extraño, que no transita por esta zona. Lo que nos comentaba la señora, mientras observamos también otro de los cuartos que ha sido totalmente desbaratado por los delincuentes, que ha sido electrodomésticos, ropa, ahorros también. Señora, usted me comentaba que sospechaba algo, porque frente a su vivienda había un billar, y ahí había personas que vieron salir a su hijo, que fue la última persona que salió de la vivienda. Sí, sí, sí. Al frente de mi casa hay un billar donde viene gente de todo lugar. Vienen ahí con motos, vienen carros, se estacionan ahí, y siempre uno está con ese miedo, ¿no? De que tú sales, de repente van a estar mirando y todo eso. Y bueno, no sé, para nosotros es que, digo, de repente, ahí cuando salió mi hijo, lo vieron que salió y ellos entraron. No sé, porque tampoco no puedo ahorita, este, ningún vecino ha visto nada. Eso es lo que le llama la atención también, salvo que me contaba sus... Eso es lo que me llama la atención, porque no ha sido un televisor, han salido, han salido cuatro televisores, ha sido equipo de sonido, computadora, laptop, ha sido ropa, todo, prácticamente todo. Entonces, que no hayan visto ninguno, en verdad, eso es indigna, ¿no? Sí, compañera, las escucho. Brian, ¿y llegó la policía ya para tomar algún tipo de evidencia, ver las huellas, algo? Efectivamente, tal como nos comentaban, los efectivos policiales llegaron el día de ayer de la Comisaría del Sector y también de la Yeringri para tomar huellas digitales. Lo que sí nos ha comentado y exige también la dueña de la vivienda es que se solicite una cámara de seguridad que se encuentra a pocos metros de distancia para que se pueda observar, básicamente, en qué dirección habrían huido los delincuentes. Es la información que tenemos desde Comas a esta hora de la mañana, Pamela Mabel. Muy bien, Brian, muchísimas gracias y lamentamos que esto suceda.